Hoy una jornada histórica, entre otras cosas porque obtuvo media sanción un proyecto que tiene mucha historia encima y es una lucha de muchísimos años. Si vamos desde los orígenes del movimiento feminista, claramente estamos en una lucha de siglos, podríamos decir. Abarca por lo menos tres. Entonces, histórica también porque son esas jornadas que terminan siendo hitos, ¿no? Como lo fue en su momento el divorcio, por ejemplo, allá por la década del 80. Histórica también porque avanzamos hacia una sociedad más libre. Avanzamos hacia una sociedad más moderna. Avanzamos hacia una sociedad que comprende mejor sus problemas y que intenta resolverlos o solucionarlos. Con lo cual creo que somos testigos o protagonistas o testigos y protagonistas de una de esas fechas que son o van a ser difíciles de olvidar. Hay que ver qué pasa en el Senado. Pero fundamentalmente creo que el proceso ha sido un proceso bastante civilizado. que como todo ha tenido momentos o algún sector, siempre hay alguien que trata de tirar del mantel, ¿no? Una cosa así. Pero no ha sido lo fundamental que hay que destacar en este proceso. Al contrario, creo que ante situaciones de pensamientos o de posturas antagónicas como esto ocurre, pero bueno, la definición viene por el lado de la votación. La votación ha sido contundente. Y creo que la Argentina consagra de este modo una sociedad más libre y una sociedad más justa. Podría que argumentar sobre la soberanía de los cuerpos, la maternidad, el deseo, qué sé yo. Pero tantas cosas se pueden hablar. Pero lo que yo quiero decir en esto es que esta sociedad es un poquito mejor que la de ayer sin ninguna duda y si se consagra finalmente en el Senado va a ser mucho mejor que la que teníamos. Y es bueno poner el eje en la libertad. Yo estoy muy enojado con que se utilice la categoría de libertario para definir a aquellos que hoy son payasos mediáticos, que defienden, yo no sé muy bien qué, pero los libertarios, libertarias, unos señores despeinados que gritan en televisión, en las radios, que se indignan por todo. Libertario es una acepción, es un término que viene del movimiento anarquista, que mucho tuvo que ver con el movimiento feminista también. El movimiento anarquista busca la redención humana, es un pensamiento emancipador, no es un circo para entretener a sociedades aburridas. Por lo tanto, en nombre de la libertad que los conservadores no defienden, en nombre de la libertad que los liberales de este país utilizan solamente para la moneda o para lo que tenga que ver con la economía, yo quiero decir dos palabras, que es muchas gracias. Hoy somos eso, somos un país mucho más libre. La libertad de alguien para decidir sobre su cuerpo, la libertad de otros para poder decidir sobre su maternidad, la libertad, la libertad es un valor esencial de nuestro pueblo. La lucha contra la opresión nos da identidad. Nos han querido someter ingleses, españoles, y hemos dado muestras de coraje para liberar a este país. Nos han querido someter dictaduras y hemos construido una democracia fantástica o casi fantástica, o nada fantástica, cada uno puede hacer el balance que quiere, pero que construimos una democracia que nos permite tramitar muchas de nuestras divergencias y antagonismos de un modo civilizado, creo que debería ser motivo de orgullo. Pero la libertad es un valor que yo creo que no puede quedar en manos o en boca de aquellos que simplemente juegan a ser graciosos con el dolor ajeno. Es la libertad una condición esencial para que ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer su ciudadanía plena. Y esa libertad exige una serie de regulaciones a favor de esa libertad. Esta media sanción que apunta a la mitad del recorrido en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, viene acompañada otra vez que es la ley de los mil días, que está enfocada y que tiene apoyo unánime, está enfocada en aquellas madres que quieran gestar, que quieran ser madres. Que no sea, producto de la injusticia social, la economía la que defina si una mujer que quiere ser madre decide ser madre o no. Eso es una terrible injusticia social. Que alguien no pueda cumplir con su deseo de ser madre porque no sabe cómo sostener a la criatura, a mí me parece que es terrible. Bueno, allí está esa ley. Esa ley que tiene estándares muy por encima de los que hay en la región en cuanto al cuidado de las madres, del niño, de la criatura, de la niña recién nacido. Algo que seguramente es valorado por todos, porque de hecho, insisto, el apoyo fue unánime. Pero ahí también estamos hablando de la libertad. Que la economía no sea un condicionamiento de esa libertad. Porque la libertad está por encima también de eso. La libertad no puede ser solamente para los bienes o para las mercancías. La libertad tiene que ser para las personas. Y el proyecto de ley de IBE que obtuvo media sanción también apunta a la libertad. A la libertad de hacer con el cuerpo lo que uno desea hacer con su cuerpo. Y que otros, que otros o que otras no decidan sobre uno o sobre una. Seguramente el proyecto va a seguir siendo discutido. Yo veía a los sectores de izquierda hoy que planteaban la cuestión de las objeciones de conciencia. Hay parte del articulado que dice que aquellas instituciones privadas que planteen una objeción van a tener que garantizar el traslado y la atención a un centro donde esa objeción no esté planteada. Y van a tener que correr con esos gastos. Quizás eso no estaba en el proyecto original. Y quizás un agregado para lograr el número de esta media sanción. Como todo proyecto siempre es mejorable. Sí, claro que sí. Habrá que ver el momento también de la reglamentación. Que es cuando llega el Ejecutivo. Pero me parece que sobre el tapete estamos hablando de otra cosa. Y de lo que estamos hablando a fin de cuentas es de la libertad. La libertad hay que lucharla. Y hay que lucharla para merecerla. Esta jornada nos reconcilia con esa historia que tenemos de profunda entrega a la libertad. Y también a la justicia. Y porque yo entiendo que estas dos leyes trabajan también sobre el concepto de justicia. Las mujeres que han enfrentado abortos y cuyas procedencias son de sectores medios han enfrentado esas interrupciones del embarazo de un modo y otras que vienen de sectores populares lo hacen de otro modo. En ambos casos padecen lo que es la culpabilización por lo clandestino. Lo cual de por sí es horrible y es terrible. Pero quizá uno lo haga en mejores condiciones de asepsia que la otra. Y la única diferencia entre la una y la otra es que es su condición de clase o su condición económica. Por lo tanto también es un acto de justicia. Y ese acto de justicia está enmarcado en algo que también hay que reivindicar. Que es la salud pública. El Estado tiene que garantizar la salud pública de las personas. De las muertes durante un proceso de embarazo. El aborto es la tercera causa de muerte. El aborto clandestino, ¿no? Es la tercera causa de muerte. Es decir, estamos en presencia de un problema también de salud pública. Cada uno va a poder usar el argumento que necesite para conectar con esta realidad. Yo quería simplemente hablarles y decirles que entiendo que con estas legislaciones vivimos en un país más libre y vivimos en un país más justo. Y que los debates, las discusiones no nos tienen que asustar. Que los debates y las discusiones forman parte de esta democracia que subimos construir. Y que es a través de los mecanismos de la discusión y de los debates democráticos que vamos a llegar a una sociedad mejor. O cada vez mejor. La jornada, les decía, hoy es histórica por muchos de estos motivos que estuvimos. Planteando. Habrá que ver qué sucede en el Senado. Yo tengo plena confianza. Plena confianza. De que allí va a haber también un número para que salgan las dos leyes, ¿no? La IBE y la de los mil días. Hoy Malena Galmarini se quebró con nosotros y lloraba cuando le planteamos en qué va a empezar esa jornada. A muchas mujeres les pasa igual. Y a ellas yo solo quería decirles que muchos varones que hemos sido beneficiarios de esta sociedad patriarcal y machista. Ese día, si es que lloran emocionadas, vamos a llorar con ustedes.